No se oye el Infonavit Benito Juárez, Solidaridad, Los Cobos, El Ranchito, Santiago, San Vicente, San José, Las Rosas, qué grandes y la fuente, queridos amigos, qué maravilloso es saber que están con nosotros y nos da mucho gusto desde este palco de presidencia municipal apreciar que en un buen número nos hemos dado cita una vez más para cumplir cabalmente con ese deber que todos como mexicanos tenemos, el deber de saber que siendo libres precisamente nuestros hijos, los pequeños y las pequeñas tienen que aprender de nosotros los adultos el amor y el respeto a esta patria querida que es nuestro México. Estamos a unos minutos, amigos, de que se lleve a cabo la llegada del pueblo que representa, como decíamos a ustedes, el renovar compromisos de mantener viva la luz de la libertad. En este momento que se lleva a cabo el traslado, nuestra presidenta municipal Lorena Álvaro García en compañía del coronel de armadilidad José Líster y Instituciones de la Fuente que importa la representación personal del comandante de la 16ª zona militar estará precisamente ubicándose en el pedetero, queridos amigos. En ese pedetero todos los aquí presentes tienen una participación muy especial. Todos ustedes van a formar parte de este encendido simbólico del fuego de la independencia. Igual que hace 213 años ocurrió en el pueblito de Dolores Hidalgo, hoy cuna de la independencia nacional, año con año se refrende a ese compromiso. Y es por eso que tiene una importancia muy especial el que ustedes destaquen como lo más extraordinario de este momento. El juego simbólico lo portan elementos de el campeón deportivo universitario. Ese juego que se ha dado justamente para ser depositado en el lugar indicado y que ustedes nos hagan el favor de desbordar el entusiasmo, la alegría, la pasión, el amor por México. Porque como dijimos a ustedes, México y la 4 es patria, queridos amigos. Vamos a recibir con entusiasmo, vamos a recibir con alegría a las autoridades que tendrán a bien tener a cargo la recepción de ese juego simbólico. Que como decíamos a ustedes, en un momento determinado, en ese juego simbólico está el alma, la esperanza y el amor que los sirapotenses tenemos por nuestra patria. Son exactamente las 10 de la noche y unos cuantos minutos yo hago, las 10.48. Seremos puntuales y siempre hemos sido puntuales en el traslado y en el protocolo que se ha de seguir con motivo de una noche de 15 de septiembre. Vamos a comentarles también que ya están trasladándose los elementos que portan el juego simbólico a este lugar para que transcurran estos minutos con singular alegría. Estamos a 12 minutos de dar el grito libertario, pero antes tendremos que ser testigos en el sentido del pebetero. Gracias por estar aquí, de verdad, muchísimas gracias y ojalá tengamos la oportunidad en su momento que nos hagan el favor de acompañarnos por el volteo para todo lo que implica la luz en el cielo. La pirotecnia que también forma parte de nuestras y estas patrias. Y a cuatro queridos amigos, puntualmente desde que se colocó el bando oficial ha tenido para toda la sociedad en general los momentos más importantes que conllevan a la llegada de este momento. De un sentido, pero propiamente dicho, de la noche que se recuerda cada 15 de septiembre, cuando el padre Verapati a Miguel Hidalgo Tostilla hizo resonar esa campana cuyo grito alcanzó una dimensión universal y cuyo testimonio disfrutamos hasta este momento todos los cajoneses y reunidos. Vamos a desborrar el entusiasmo. Está por llegar el juego olímpico. Tenemos que recibir con el respeto que se merecen a las autoridades que tienen la responsabilidad de recibir el tan mencionado pueblo sin golpe. Autoridades de todos los niveles están ya ubicados en el Salón Juárez y el pueblo de Irapuato, puntual a la masija, que nunca vaya, está aquí en su casa, la casa grande, la presidencia municipal, donde todos los irapuatenses tienen también un lugar muy especial. Estamos en espera de que ya nuestras autoridades lleguen a donde se ubica el pebetero y el fuego sea el inicio de esta gran ceremonia. Ojalá, queridos amigos, ustedes como nosotros estén disfrutando tanto estos momentos. Cada año es diferente, cada año la historia la escribimos de diferente manera. Cada año podemos hacer cosas, insisto, diferentes, pero lo hacemos con el mismo sentimiento, con el mismo ímpetu, con el mismo cariño. El cariño de sabernos parte de una gloriosa patria que contra todas las adversidades se mantiene firme, se mantiene estable y además que en Irapuato se manifiesta de muchas formas el amor tan mencionado. y la respuesta 밑a, ¿te está preso con el á escalón!? y arrastróis y en general por aquello, todo mi haces con el á escalón, un árbol так y soriyor, que haces con el á escalón. Y ahora, tiempada la cav竣 немножко paraluyen. Vamos queridos amigos, con ese entusiasmo Que no decaigan Tengamos el tiempo suficiente Para poder llevar a cabo Punto por punto esta ceremonia Ascenso arriba, las autoridades Queridos amigos Nuestra presidenta municipal Lorena Alvaro García Compañía del Coronel de Armas Brindada José Luis Quinectino desde la Fuente Con la representación del comandante De la 16ª zona militar Están en lugar indicado Para recibir en este momento El juego simbólico Es al que tanto hemos hecho referencia Queridos amigos Un juego simbólico que por supuesto Aunque uno No quiera aceptarlo Estremece el espíritu Y el corazón se agiganta en emociones Esos son los mexicanos Sentimientos, pasión, entrega Con acordes de la banda de guerra Que el bachillerato de Valente Militarizado Los portadores Saludan primeramente a los cuatro puntos cardinales Para hacer entrega Para hacer entrega De este fuego simbólico Y justamente Al ser encendido En el pebetero Nosotros debemos estallar en junio En aplauso En amor por la patria Que día con día Nos otorga lo mejor de sí misma Saludo a los cuatro puntos cardinales Y en este instante El fuego simbólico Es encendido En el pebetero Escuchemos con atención Por favor Les prego la encomienda Traída de la ciudad de San Miguel de Allende Acepto esta flama A nombre de Irapuato La que manifestó El perdón parado De todos los mexicanos Y el símbolo De nuestra independencia Que se sienta el júbilo Queridos amigos He ahí el fuego De la independencia Que será testigo De esta nuestra noche De ceremonia del grito Con esto queridos amigos El programa sigue su curso Es en este momento En que se ha encendido el fuego Es en este momento Cuando los cuatro puntos cardinales Fueron saludados Y en este preciso instante Después de haber hecho La presentación adecuada Nuestra presidenta municipal Se traslada al Salón Juárez Vamos a esperar también El momento indicado Porque saben ustedes Cada año El Ávaro Patrio Resguardado En Salón de Cabildos Es entregado Para que sea trasladado Resguardado Por la escolta bandera Que integran Elementos De nuestro glorioso Instituto Armado Y son momentos que De verdad No podemos perder El entusiasmo De ustedes amigos Sepan Es lo que le da El sentimiento muy especial Ya en este momento Por la escalita principal De presidencia municipal Para ubicarse En el Salón Juárez Nuestra presidenta municipal Está ubicándose En el lugar correspondiente Y ese recorrido Queridos amigos Que implica El poder apreciar Una majestuosa obra Como es el mural De las revoluciones Del maestro Salvador Almaraz Un mural Que nos detalla Momento a momento La historia De nuestro Irapuato Desde Cutsu y la Luna Y Huacux El guerrero Águila Hasta llegar Al culminante siglo XX Que otorga A nuestro México Títulos de validez Calidad Y trascendencia universal Es también Queridos amigos El momento En que se disponen Los integrantes De la escolta bandera A recibir El Ávaro Patrio Y decidimos Detallando Puntualmente En que momento Es entregado El Ávaro Patrio En este momento Queridos amigos En Salón de Cabildos El Secretario De Seguridad Ciudadana Municipal Ricardo Benavides Hernández Hará entrega En el momento Indicado Del Ávaro Patrio Al comandante De la escolta bandera Para así Dar inicio Con los honores A nuestra Seña Nacional Y de esa manera Es cuando se inicia El recorrido De la escolta militar Desde Cabildos Hasta llegar Al Salón Juárez Para ocupar Su lugar Frente a nuestra Presidenta Municipal Estamos esperando Al Salón Juárez Al Salón Juárez Al Salón Juárez Al Salón Juárez ¡Gracias! 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 El Lávaro Patrio es entregado a nuestra presidenta municipal, Lorena Alvaro García. Y ahora sí, la emotividad que hemos reservado se debe sentir. ¡Gracias! 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 ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva la Corregidora! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Irapuato! ¡Viva! ¡Viva Guanajuato! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Entonemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano. ¡Viva México! 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 ¡Gracias! 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 Y no se vayan, queridos amigos Este año, la Presidencia Municipal de Irapuato pensando en que el 15 de septiembre se dice cantando ha traído para ustedes a una figura relevante de la música que nos identifica en los cinco continentes esa música que a partir del son del mariachi enciende las emociones y aviva las pasiones así que a nombre de nuestra presidenta municipal Lorena Alfaro García reciban ustedes la estelarísima actuación de Aida Cuevas para quien pedimos un aplauso al estilo Irapato señores que se escuche fuerte la estelarísima actuación de Aida Cuevas pero no le digas cuánto amas tiene el 15 de a mí por eso mi nombre ando la estelarísima actuación de Aida Cuevas la estelarísima actuación de Aida Cuevas la estelarísima actuación de Aida Cuevas que se escuche fuerte que se escuche fuerte la estelarísima actuación de Aida Cuevas 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 la estelarísima actuación de Aida Cuevas